Luca es una de las más recientes películas de Pixar, está dirigida por Enrico Casarosa. La película está ambientada en una hermosa ribera italiana entre los años 50 y 60 y nos narra la vida de Luca quien es un niño monstruo marino que tiene la capacidad de asumir una forma humana cuando está por fuera del agua. Él explora la ciudad de Portoroso junto con su nuevo amigo Alberto Scorfano y juntos van a vivir una gran aventura donde van a descubrir grandes misterios y grandes cosas dentro de esta hermosa ribera italiana. Desde mi punto de vista la trama no es lo más interesante de la película porque realmente Pixar no nos trae nada nuevo en cuanto a la historia y en cuanto a lo que vemos en sus personajes pero la música sí es algo de resaltar dentro de la película. Me parece que la película consigue ambientar perfectamente por medio de la música todo lo que vemos en la parte visual en la historia. Así que vamos a hablar un poco sobre la música de la película de Luca. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des me gusta a este video porque eso me va a ayudar a llegar a muchas más personas. Recuerda que si te gusta mi contenido también puedes compartirlo para que otras personas puedan acceder a mis videos. En principio se pensó en el icónico compositor italiano Ennio Marricone pero éste falleció mucho antes de que le pidieran que compusiera la música para la película. Es por esto que se pensó en el compositor Don Romer para que se encargara de crear toda la banda sonora de la película. Este compositor ya había hecho trabajos muy importantes como la música de películas como Bestias del Sur Salvaje, Bestias de Ninguna Nación, Piel, Zoe. También compuso la música de The Good Doctor y también compuso la música de un videojuego muy conocido que es el famoso videojuego de Far Cry 5. Sin duda la música de Luca atraerá a los espectadores a conocer esta hermosa música tradicional italiana y también a descubrir esta música retro pop italiana de los años 50 y 60 que tal vez muchos de nosotros no conocíamos. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la música de Luca. Al principio escuchamos una canción cuando justamente está empezando la película es una canción tradicional de Italia. Esta canción se llama Un Beso a Medianoche. Esta canción es una de las mejores formas de empezar la película porque antes de nosotros ver cualquier cosa dentro de la película ya por medio de la música se nos está ambientando en Italia o sea, se nos está mostrando elementos de Italia dentro de esta canción que escuchamos la cual es un clásico para los italianos. Esta canción fue compuesta en 1952 por Gornie Kramer pero fue popularizada por el Cuarteto Cetra que es donde todos conocemos esta famosa y reconocida canción. Debido al copyright de YouTube decidí no poner la música de la película dentro de mi video porque inmediatamente podrían bloquearme el video pero todos los links de cada una de las canciones que estoy mencionando voy a dejarlos abajo en la descripción de este video. Otra de las canciones que vemos en la película está justo al principio cuando vemos dos pescadores y ellos están escuchando una canción. Esta canción se llama O Mío Babino Caro que es una famosa área del compositor Giacomo Ussini. Hasta ahora ambas canciones justo al inicio de la película lo que están haciendo es ambientar toda la película por medio de todas estas señales sonoras que nos van a adentrar justamente a la cultura italiana y me parece que es uno de los elementos a resaltar dentro de la música de la película y es que logra captar todo nuestro interés y toda nuestra atención desde el principio hacia la cultura italiana y hacia toda la trama que vamos a encontrar dentro de la película. Es muy interesante cómo la música se entrelaza con todo lo que vamos a empezar a ver en la película. Más adelante en la película encontramos otra canción muy importante para el desarrollo de esta y es la canción del gato y el zorro de Eduardo Venato. Esta canción está inspirada en la famosa historia de Pinocho que por cierto también fue creada por el italiano Carlo Cogidi. Algo muy interesante es que en la historia de Pinocho estos dos personajes el gato y el zorro que pertenecen a esta historia son dos estafadores que se aprovechan de la inocencia de Pinocho se aprovechan de su inocencia para engañarlo para mostrarle a él otra versión diferente del mundo a la que él conoce. Y precisamente el momento en que se coloca esta canción en la película de Luca es un momento donde Luca está descubriendo el mundo está empezando a conocer todo lo que lo que existe dentro del mundo por fuera del agua pero lo va a conocer desde la perspectiva de Alberto que es un poco despreocupado y Luca va a conocer entonces la vida desde este punto de vista de Alberto. Así que esta canción es una clara referencia también a la inocencia de Luca al empezar a descubrir el mundo al conocerlo desde el punto de vista nada más de Alberto. Ahí quedó ¿Qué hago? Espera ¿Eso fue bueno? Al final en los créditos encontramos una de las mejores referencias a la Italia de los 60's con la canción Ciudad Vacía del artista María Massini o mejor conocida como Mina. El momento en que se coloca esta canción también hace una clara referencia a todo lo que sucede dentro de la película todo lo que sucede en la trama precisamente esta canción habla un poco de la enseñanza que nos deja la película y me parece que Pixar lo que está buscando lo que estamos viendo últimamente la mayoría de las películas de Pixar y por medio también de su música es rescatar tal vez el folclor rescatar la música y la cultura de ciertas regiones que cada uno de nosotros al ver una película podamos también entender cómo funciona también la cultura y cómo funcionan estas tradiciones dentro de cada región en que esté ambientada la película entonces me parece que Luca es una película muy buena por su música no tanto porque el compositor haya logrado reciclar muchos clásicos de la música italiana sino porque logra integrar claramente elementos tradicionales de la música italiana con la trama de la película de una forma muy inteligente logra mezclar ambos elementos y hace que nosotros cuando veamos cada escena en la película la disfrutemos mucho más cuando está ambientada con estos elementos italianos pero acá es donde yo me pregunto qué es lo que hace que alguna música suene como italiana o suene tal vez como simple música del mundo y esto es lo que hace interesante la película y es que todo se entrelaza perfectamente con lo visual y también con lo tradicional tal vez una canción por sí sola si nosotros no tenemos los elementos visuales no va a sonar totalmente italiana pero cuando nosotros mezclamos todo lo que estamos viendo con la trama entonces efectivamente podemos llegar hasta el punto donde podemos entender algo como italiano pero todo tiene que ver con algo que también es muy importante en la música y son las referencias externas y es por esto que a lo largo de muchos años de música de la historia de la música podemos entender mucho mejor la música cuando tenemos una referencia también hacia algo que estamos escuchando y esto es precisamente lo que se logra dentro de la película de Luca así que esta es mi opinión sobre la música de la película de Luca te invito a que si no has visto la película vayas y la veas porque esto te va a enamorar muchísimo más de la música italiana y también te va a enamorar muchísimo más de esta música retro italiana de los 50's y los 60's que está plagada toda la película de referencias a esta música si este video te ha gustado te invito a que te suscribas a mi canal y a que también dejes unos comentarios y a que compartas mi video para que más personas puedan acceder a mi contenido mi nombre es Esteban Banegas y recuerda que voy a estar subiendo contenido con mucha más regularidad voy a estar hablando sobre análisis de la música de muchas películas y también voy a estar hablando de diferentes temas de teoría musical espero que este video te haya gustado hasta la próxima y Gracias por ver el video.